El año pasado y el año antes pasado hay un operativo Aprender donde se le toma evaluaciones a los chicos de primaria y a los chicos de secundaria del quinto año y la presentación de este operativo Aprender se realiza mañana en la Ciudad de Buenos Aires y el Ministro de Educación, Alejandro Finochero, pidió que todos los ministros puedan acompañarnos. Una vez que esté la presentación de este operativo Aprender, ya que la ministra sabe del operativo, va a llegar a cada escuela cómo fueron los resultados pedagógicos en cada dirección de cada escuela, primaria y secundaria. Tenemos en algunas áreas que hemos levantado algunos puntos, por ejemplo en lengua, no así en matemáticas, y en el nivel primario también levantamos algunos puntitos de lo que era el año pasado. Con respecto a otros años, ¿cómo puede ver este operativo Aprender para acá la provincia del año pasado? Bueno, por lo que llegó el informe ayer, que lo leí muy por encima, pero que sí lo vamos a estudiar mañana en Buenos Aires, hemos levantado algunos puntos en primaria sobre todo y en las escuelas rurales, que eso es muy importante. Ya en el año 2016 las escuelas rurales han tenido un muy buen impacto este operativo y creemos que es por el compromiso que tienen los directores en las escuelas rurales, los docentes, los niños van a las escuelas. Mirá, nosotros tenemos ejemplos de niños en el impenetrable que caminan hasta 6, 7 kilómetros para ir a las escuelas. Entonces tiene que ver con esto, con el que el chico vaya a la escuela todos los días, con una trayectoria escolar continua, que los docentes estén en los establecimientos y que el director también tenga otro tipo de compromiso. Así que para estos, a los docentes, otra vez nuevamente rurales, que creo que por lo que he leído por sobre líneas, han tenido muy buenos resultados otra vez como el año pasado.